¿Qué tal? Y bienvenidos a este nuevo video de GNG. En esta ocasión tenemos un episodio más de la guía rápida. Lo que hacemos en estos videos de guía rápida es simplemente brindar información para aquellos que tienen dudas sobre juegos de mesa. De momento llevamos tres. El primero se enfocó en qué son los juegos de mesa. El segundo se enfoca en dar ese paso adelante, es decir, si ya superaste los juegos introductorios y quieres algo con más carnita. Y este video se va a enfocar en el tercer paso natural, que vendría siendo una vez que ya compraste tus propios juegos, te toca enseñarlos. Así que esta guía rápida va a cinco tips para enseñar mejor tus juegos de mesa. Desde luego cabe mencionar que no soy ningún experto a la hora de estar enseñando los juegos de mesa, pero he tenido ya bastantes experiencias y bastantes juegos que he tenido que estar enseñando. Así que te voy a compartir los cinco tips que más me han funcionado para enseñar un juego de manera un poquito más eficaz. Pero el primer tip viene que te des cuenta que puedes enseñar el juego desde que lo pones en la mesa. Es decir, puedes aprovechar el setup o la configuración inicial del juego para empezar a enseñar algunas cosas. Algunas veces lo que hago es algo que los jugadores me ayuden a acomodar el juego en la mesa y conforme van acomodando cosas voy explicando para qué sirven alguna que otra cosita o yo mismo voy acomodando las cosas y conforme las voy poniendo voy explicando para qué sirven. A lo mejor barajeo el deck de cartas, lo pongo y hago el display de cartas para comprar y digo en qué momento se pueden comprar o dónde están las instrucciones de cada una de las cartas, dónde están las secciones de dinero, los efectos y demás. Esto no solo acelera la enseñanza ya que muchas veces el error que cometemos es tener todo el juego preparado y en ese momento empezar a explicar. Eso añade tiempo a la preparación del juego y a la explicación también. Otro ejemplo muy bueno es el de Space Base. Space Base tiene una mecánica en donde compras una nave y la cambias por la que ya tienes dándole vuelta y poniéndola debajo de tu tablero para que te active cosas en los turnos de los oponentes. Sin embargo es parte del setup que cada quien tenga una nave diferente al inicio del juego. Así que lo que yo hago es digo los pasos para poder cambiar esa nave y le digo eso es lo que vas a hacer cada vez que compres una nave nueva. Entonces con eso ya te ahorras un paso de explicación mientras te están ayudando a preparar el tablero para jugar. El segundo error que muchas veces cometemos al querer enseñar un juego de mesa es ese miedo a no decir todas las reglas, a que se nos vaya a olvidar algo y soltamos el montonal de reglas de jalón. Entonces ese sería el segundo tip. No digas todas las reglas de golpe. Di solamente las necesarias, las esenciales, las que tú sabes que van a afectar el flujo del juego. No tiene caso que digas una regla que solo va a pasar cuando sucede un evento o que va a pasar en la ronda 3. Ese tipo de cosas a lo mejor solamente vale prevenir un poquito así de saben que a lo mejor podría pasar algo por el estilo para que se preparen en cuanto a recursos o no sé. Pero no es necesario que te desgastes explicando ese tipo de cosas. Además una de las cosas que queremos hacer al explicar el juego es que se empiece a jugar lo más pronto posible. Así que puedes empezar con la ronda 1, con la ronda 2 y en el momento en que va a salir esta regla que es exclusiva de la ronda 3 puedes pausar tantito el juego y decir ¿saben qué? Ahorita va a pasar esto y se van a hacer estos cambios. Esto lo hago mucho con juegos que están divididos en eras, por así decirlo en el cual de repente se va a cambiar alguna mecánica o se va a cambiar algún edificio. Les prevengo un poquito de esos cambios pero explico más a detalle todas las mecánicas involucradas una vez que suceden dichos cambios. La tercera no siempre vas a poder pero cada vez que puedas debes de hacerlo y es buscar conexiones temáticas a la hora de explicar. Hay muchos juegos de mesa que involucran una secuencia o varios pasos a seguir para alcanzar objetivos así que siempre es mejor tratar de recordar esos pasos con algo que ya estás familiarizado. En este caso voy a poner el ejemplo de Viticulture que es mi ejemplo favorito en el cual vas a producir vino y vas a vender vino. Entonces al tener varias opciones para poner tus trabajadores ¿qué haces? Recuerdas el proceso correcto para tener vino. Necesitas cartas de semillas para poder plantarlas, para después cosecharlas, para después tener uvas, para transformarlas en vino, para después venderla. Eso hace que los jugadores entiendan el proceso sin entender necesariamente el juego. ¿A qué voy? Ellos mismos van a responderse sus dudas es decir, van a decir ah, quiero hacer vino pero en vez de que te pregunten oye, ¿cómo puedo hacer vino? Ellos pueden retroceder en el proceso y decir ah, ok, ya tengo la uva necesito cosecharla ok, ¿a dónde voy para cosechar la uva? Y con eso empiezan a entender la estructura del tablero y la secuencia de juego. Desde luego, esto no va a ser posible con todos los juegos ya que hay, por ejemplo, hay abstractos que no tienen dicha secuencia y demás. Pero para esto se junta el siguiente tip que es busca secuencias o flujo de juego. Esto es más fácil una vez que hayas jugado el juego al menos una vez te vas a dar cuenta de los procesos que lleva y puedes establecer alguna estructura base de secuencia que deben de seguir los jugadores. ¿A qué me refiero con esto? Vámonos a un ejemplo muy sencillito con Horrified en el cual vas a estar protegiendo una villa y derrotando monstruos. Pero tienes tu fase de héroes donde hay un montón de acciones que puedes hacer. Si las explicas nada más así puede que a alguien se le olvide algo alguien se distraiga o por ahí se pierda un poquito de información. Sin embargo, si vas añadiendo secuencias de cómo normalmente es el flujo del juego te puede ayudar a explicarlo y que se entienda mejor. En el caso que estoy explicando de Horrified es muy recomendable que vayas introduciendo poco a poco las cosas. Desde luego, si sueltas la información de que te puedes mover, puedes mover los aldeanos, puedes ayudar a derrotar al monstruo y demás sin proveer una secuencia lógica de cómo se va a desarrollar en el juego puede que sea un poquito más complicado de entender. Y finalmente, y yo creo que el que nos salva a todos es pregunta a los jugadores qué otros juegos han jugado. Esto te va a ayudar a saber más o menos qué sistemas ya conocen. Por ejemplo, si tienes un juego de colocación de losetas di aquí esto funciona como Carcassonne. Un ejemplo, es muy fácil de enseñar I Love Sky si ya han jugado previamente Carcassonne. Tienes que recordarles que las losetas van a ir conectadas en la misma manera que Carcassonne con una sola diferencia que es que los caminos se pueden cortar y no necesariamente tienen que estar conectados. Con eso, ellos ya saben que van a tener losetas que son cuadradas que van a tener que combinar todos los terrenos y que lo único que pueden ignorar son los caminos. Esto permite que los jugadores creen conexiones con experiencias que ya conocen y de esta forma aceleren el proceso de aprendizaje. Que ellos mismos vean que no necesariamente tienen que aprenderse todo un juego de nuevo sino que pueden usar lo que ya conocen para poder jugar otros juegos. Esto sirve bastantísimo en juegos pesados ya que normalmente el engranaje de estos juegos va a tener muchas mecánicas que están agarradas de otros juegos muchísimo más sencillos. Es decir, si sabes jugar un deck builder probablemente vas a saber jugar todos los deck builder en la parte de armar el mazo. Y con eso te ahorraste unos 5 minutitos de explicación lo cual se traduce en que puedes empezar el juego 5 minutitos antes. Y todo esto se va juntando permitiéndote empezar la experiencia del juego de mesa con muchísimo más prontitud. Desde luego hay juegos que tienen muchísimas más reglas que otros y el tiempo de explicación va a variar un poquito pero mientras más lo puedas hacer dinámico y que los jugadores empiecen a tocar las piezas del juego mejor para ellos. Y si te gustó este video no olvides dejar manita arriba suscribirte y activar la campanita. También comenta aquí abajito qué tips de estos te resultaron útiles o te parecen interesantes y desde luego también tú qué haces para poder enseñar un juego de manera más eficaz. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés pendiente de todo lo que andamos haciendo qué estamos jugando y no te pierdas nada de GNG. Nos estamos viendo y hasta la próxima. ¡Gracias!